Oye, pues. ¿Qué cosa sucede? Se nos fue, se nos fue. No escucho a Kazán. No escucho, no escucho a Kazán. Eso pasa cuando. Ah, pasó Kazán. El micrófono, güey. Ricardo. Acá lo traigo, perdón. ¿En qué momento? ¿En qué momento, Ricardo? No me van a decir, no me van a decir esas bromas. ¿Quién puso a Ricardo ahí? No es tu lugar. Ese no es tu lugar. Bueno, ponle su lugar. No, acá. Pito Malo, Pito Malo. No, Ricardo Malo. Oye, eso que se ande poniendo por todos lados. De buenas que ya sabe dónde, porque se ha puesto activo allá. Fue por el apagón, no sé quién acomodó. Estábamos a oscura, se cayeron los micros, se cayó todo. La Nelly también se asustó. Yo lo primero que agarré, lo puse en mi pedestal y era Ricardo. Oye, sí, una disculpa a toda la gente que se nos cortó la televisión porque hubo un apagón. Sí, hombre. Sí, fue corto. De repente nos fuimos a negros, aquí, pum, se apagó todo. El hombre regresó, regresó la luz, pero pues ya. Es que no pedimos prestado, hermana, para poder. Sí, pedimos prestado para pagar los recibos. Para poder pagar. ¿Por qué crees que me quedé nomás con veinte pesos? Ah, porque pagaste todo. Correcto. Ahí está el detalle. Oye, Medina, te tengo un saludo aquí. A ver, claro. ¿Quién? ¿Qué pasó? Mira. Ahí va. Tengo un mensaje para Iris y para Nelly. Te damos saluditos a Esteban Beltrán. Te mando un saludo a Nelly de mi cumpleaños. Te amo, chiquita. ¡Ay! Y ya está. Esteban Beltrán, te mandó este saludo a ti y a la Sensation, a Kazan, les manda muchos saludos. Saludos para toda la gente de ella. Esteban Beltrán, un abrazo y un beso para ti, por tu cumpleaños y por mandarme saluditos. Ellos estaban en Wichita. 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 Ahí están. Entonces, abrazo y tu besote. Como de que no. Oye, bueno, pues, conclusiones, niños, porque ya se nos fue el tiempo. Conclusiones. Piense bien a quién le va a prestar. Piense bien lo que va a prestar, porque familias se han destruido, familias, familias enteras se han destruido por estas cosas de prestar, de facilitar dinero, de facilitar propiedades, de facilitar automóviles. Entonces, piénsele bien. O sea, si usted prestó a alguien y le pagó, vuélvele a prestar. Hay que ayudarnos, definitivamente hay que ayudarnos, pero sí hay que checar bien a quién. ¿A quién le va a prestar? Y a Ricardo no lo presta. A Ricardo me lo llevo, ¿cómo no? Yo sé, no lo presto. Burro. Pues, este, no, si quiere evitarse un disgusto con una persona que ya sabe que no le va a pagar, pues, préstele dinero y ya te quitas el, pero que sean 100, 200 pesos, con eso, pues ya, mira, pues, güey, préstame, no te presto, güey, porque me debes. ¿Cómo te voy a seguir prestando? No, no te entendí ni verga. No. ¿Sí? Sí, no, está bien, güey. ¿También? Sí, sí. Ok. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Medina. Medina. Oye, definitivamente, yo digo que sin papel, sin alguna, algo que, sí, exactamente, algún tipo de garantía o algo así, no preste dinero. Muy mal sabor de boca, se lo dice ahorita la voz de la experiencia, no preste. Si no hay un papelito de, por medio, unas firmillas, un videíto, le estoy prestando, en este momento le estoy prestando al señor X cantidad, aquí está. No, no, es un decir. Este, X cantidad, no, espérate, hermana, espérate, esta cantidad, aquí está, ¿me vas a pagar qué día? Para que quede asentado. En dos años. Bueno, pero ya me puso una fecha. Aquí es a la fácil. Sí, y nada más que mes con mes vas a tener el interés de 500 pesos por mes. Ah, cabrón, no, entonces mañana te pago. Pero son de cires, son de cires. Exactamente. Tener ahí un respaldo. Exacto, y si no, ese video se va a redes sociales. Vámonos, esa es mi conclusión. A mí no. A mí no. A mí no tampoco. Compadre. Oye, hermana, esa sí, a la cámara, hermana. ¿Es como de chupón? ¿Qué? Es que siempre a veces es así como un pedazo. ¿Qué es eso? Como de pompón, o sea, como de pompones, pomponitos. Ayer sí te acordaste. ¿De qué? Oye. ¿Te dieron un chupón? Mi hermana andaba bien perdida. La hermana le he dicho. No, 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 no. Ah, ya pues. Mi conclusión es, bueno, este, si no pida, si no va a pagar. Esa. Si no preste, si no. Va a prestar. Se sabe que no va. Si no va a prestar. Si va a andar cobrando. Ah, sí. Si va a andar cobrando. No, pues es que así hay muchos, hay muchos chistes de todo eso. Por ejemplo, el que estaba en la cantina, en la barra, y vio que un compadre le hablaba, oía la voz, pues no lo veía. Compadre. Psh, compadre. Y yo, güey, volteaba y no miraba nada. Compadre. Psh, compadre. Nada. Hasta que por una de las columnas del bar, estaba asomado así su amigo, nomás se miraba así. Compadre. Venga, compadre. Se paró en la barra y fue. ¿Qué pasó, compadre? No se agacho, compadre. Présteme dos mil pesos. Dijo, no, hombre, cabrón. Estás cabrón. Estás bien loco, güey. Si para pedirlos te escondiste, güey, para pagarlos vas a pagar. ¡Má! Cabrón, güey, chingada, madre. No, pues no. Es correcto. Definitivamente. Entonces, sí, ya sabe usted, no es malo prestar, pero sí hay que tener cuidado a quién. Y si presta, tengas las consecuencias. Así. Exacto. Aguántate. Y si es usted muy, muy amiga de sus amigos, pues preste. No, no, dicen que cuando no quieres ya saber de sus amigos, les prestes dinero. Sí. No estoy hablando de dinero. Ay, hermaldad. Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Me gusta. Como dicen por ahí, si tienes ganas de no volver a ver a alguien, préstale dinero. Saludos a todos de Chihuahua. Un abrazo. Y se me olvidaba, hay una cumbia muy buena que se llama la cumbia del muerto de la sonora tropicana. Precisamente habla de un vato que se hizo el muerto para que a todo mundo le debía. Por si se hizo el muerto del güey. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paco. Saludos. Nelly. Un abrazo. Un abrazo. Rocky Wisconsin a toda la banda, güey. Ya no bien ronco, cabrón. Está como el chiste del burro al otro día. ¿Por qué hablas así? Es que no me grites, cabrón. No, es que no bien ronco. No, pues un saludote. Acá se ven el guo aquí a toda la banda. No, hablando de préstamos, güey. No seas mamador, güey. Y de deudas, ¿pa' qué chingas me recordaban, cabrón? O sea, a mí me debe mucha gente, la verdad. Pero son deudas pequeñas. Que me da risa cuando se esconden, así cuando me ven. Y dicen, no mames. Y yo los veo así en una tienda o algo. Y se van para un lugar. Y dicen, aguas, güey. ¿Qué estás en, güey? Entonces me gusta que me tengan miedo por deudas pequeñas. Pero, no, yo tengo una deuda que ya sí, no mames. O sea, mi abuelo en paz descanse. Una vez me dijo, güey. Es que le digo, ya, abuelo, debo tanta feria. Ya de hospitalazos y de muchas cosas. Y me dice, ay, no hay pedo, güey. Y te tía también deudas más. Y son deudas que nunca se van a pagar. Esas madres ya ni te preocupes, cabrón. A partir de cierta cantidad. Que es una cantidad estúpida. Ya no se paga, cabrón. Ya desolvídate. Digo, pues claro, ¿verdad? ¿Cómo chingas me voy a no poder dormir? O a no poder, pinche, a vivir mi vida con miedo porque debo dinero? Nada más a la chingada, güey. Mejor que me deban a mí es mejor, güey. Bueno, les mando un fuerte abrazote a toda la banda. Y al Borro, obviamente. Melipioc, Pechocha Medina, a Paco, al Kazan, a la Sensei, al Gira, al Leto, al Bomber, a toda la banda de producción. Y, obviamente, a toda la banda del chat. Mira cómo se andó bien malo, güey. Les mando un fuerte abrazote a todos. Y cuídense mucho. Y no se anden endeudando. Si no van a poder pagar, cabrón. Es más bonito que te veo.